¡Suscríbete al canal! Ya no sufro el pasado ni pienso en el mañana Solo quiero llenar hoy con tu amor mi alma Escucha broda, no hay calma, no es joda Pensé que solo con rap es como mi corazón Mejora hora tras hora, siento como mi alma llora Pero por su valentía, mi cora, la condecora Donde corras nunca podrás escapar de mi memoria Porque nuestra relación de histeria hoy hizo historia Quise pelear contra la vida y ella es quien canto victoria Juego a G3 con la muerte, espero conseguir la gloria O morir en el intento, intentaré escapar De esta falsa fantasía disfrazada de verdad Odio esta realidad, hoy solo quiero soñar Que soy libre y tengo alas para poder volar Y correr sin mirar, atrás siendo consciente que nadie te parará Y volver a soñar como con aguarelas, colorear tu realidad Quiero sentir poder volar, aferrado de tu mano Sé que conmigo estás, ya no volveré a llorar Quiero sentir como tristeza se desvanece Nunca dejaré que tu valentía cese Creo que hay que dejar de pensar en enloquecerse Y empezar a hacer locuras sin pensarlo dos veces El mundo es de los locos, no existe nadie acuerdo Tengo un baúl de los olvidos con cosas que aún recuerdo Pero dejo el pasado atrás, ya no voy a pensar en eso Quiero vivir el presente, precisamente por tus besos Tan tersos como los versos de Neruda Ya no hay final, solo comienzo Quiero poder sentir tu alma desnuda Y vestirla únicamente con lo que siento Cientos de sentimientos hoy corren dentro De tu alma tersa y pese a mis lamentos Sigo combatiendo junto a quien más quiero Vamos adelante, ya no existe el miedo Y correr sin mirar Tras siendo consciente que nadie te parará Y volver a soñar Como con aguarelas, colorear tu realidad Quiero sentir poder volar Aferrado de tu mano, sé que conmigo estás Ya no volveré a llorar Y correr Y volver a soñar Quiero sentir poder volar Aferrado de tu mano, sé que conmigo estás Ya no volveré a llorar Porque a mi lado, sé que tú batallarás Quiero sentir, no volveré a llorar Gracias.